Hola amigos, ¿cómo están? Soy José Parcana, soy dermatólogo y estamos aquí en Perú, estamos aquí en Lima, estamos en Derma Perú. Y los días viernes de 4 a 4 y 20 nos damos un pequeño espacio para responder sus preguntas en este espacio virtual que le hemos denominado Club Peruano de la Neyla Rosácea, donde nos damos minutos para que usted nos haga las preguntas y poder esclarecer todas sus dudas que tenga sobre estos dos problemas de la piel, que son muy frecuentes en la consulta médica y donde los pacientes tienen muchas, muchas dudas, a veces muchos temores también, a veces preguntas que no quedan muy bien resueltas. Y entonces ahí queremos nosotros, queremos ayudarles a ustedes para que se pueda ver, para que pueda tener un mejor proceso su problema de la piel. Bueno, como siempre empezamos, muy satisfechos de que ustedes nos puedan estar acompañando. Y lo importante a saber, siempre que empezamos estas reuniones es que ya sabemos que acá recibimos las dudas, los comentarios de los pacientes para poder resolverlos. Número dos, no es necesario que se atiendan conmigo por el mismo hecho que hacemos estas reuniones virtuales, sino es una recomendación y usted podría ir también a un dermatólogo o dermatóloga de su ciudad. También es importante que no envíen fotos por el muro, ni tampoco inbox, porque no hacemos diagnósticos por esta vía y menos aún si es que tienen algún producto determinado, porque siempre comentamos de que los pacientes tienen diferentes grados, diferentes estadios de los problemas de la piel y de acuerdo a una evaluación que le haga su dermatólogo o su dermatóloga, es la que de buena manera le va a recetar y a usted le irá un poco mejor. No viendo lesiones, nosotros difícilmente podremos hacer una evaluación o una indicación, porque nos podemos equivocar y hacemos daño en vez de hacer el bien a las personas. Muy bien, vamos a ver entonces, amigos, qué es lo que nos dice Julio. Vamos a ver, vamos a poder ver aquí, vamos a ver acá, tenemos algunas preguntas y vamos a ver, vámonos con la primera pregunta. A ver si me pueden, me comentan las personas que están ahí, si tienen el retorno, si se escucha de forma adecuada, si nos pueden, nos pueden ayudar a poder ver aquí. Vamos a ver acá, tenemos algunas preguntas y vamos. A ver, vamos a empezar entonces con la resolución de las preguntas, ok. Dice Julio, doctor, tengo, tengo rosácea ya hace un año, pues hasta ahora no acudí a ningún tipo de dermatólogo, pero está controlado con remedio casero. Quisiera saber qué pastilla podría tomar para controlar rosácea. Bueno, Julio, como hemos comentado desde el principio de la, del principio de estas charlas en el Club Peruana de la Agnila Rosácea, no le damos indicaciones de productos de forma directa. Tendría que usted ir donde su dermatólogo, dermatóloga de su área, donde usted confíe, para que pueda ver, evaluar el grado de rosácea. Y bueno, aquí hay una cosa bien importante que yo le decía, por ejemplo, hoy día un paciente, ¿no? Si tú tienes una rojez muy suave y de pronto te permite, te permite establecer una relación con otras personas, de, digamos, este, moverte, entre comillas, a nivel social y que consideres que esa rojez no te, no te incomoda, usted podría quedarse ahí, no hacer tratamiento, pero sí sería recomendable de hacer caso a las cosas que no debe de hacer, porque si no, obviamente, el problema va a aumentar. Y lo otro, Julio, solamente una recomendación, nosotros los médicos consideramos que recomendamos, no obligamos, pero si usted está llevando un tratamiento casero, me gustaría que en todo caso visite a su dermatólogo o dermatóloga para que le dé un tratamiento científico, puesto que los tratamientos caseros no tienen estudios científicos comprobatorios. Y es importante saber que cuando uno hace un tratamiento, entre comillas, casero, no necesariamente a todos les hace bien. O sea, si a mí me hace bien, a mi amigo o a mis otros dos amigos no necesariamente le van a hacer bien. Les podría, en todo caso, alterar el problema. Seon Yu nos dice, doctor, mi consulta es cuál es la diferencia entre IPL y el láser para la rosácea, los beneficios de ambos. Seon Yu, escúchenme, mire, en dermatología hay cientos o decenas de aparatos de tratamientos para todo tipo. El médico no puede adquirir los 10 o 15 o 20 o 30 aparatos y en láser para rosácea, de pronto los vasculares son los más requeridos. En el IPL hay algunos estudios, pero como usted comprenderá, no podría yo comprar dos máquinas para un mismo resultado. Lo que considero es que si usted ha ido a una consulta con un doctor que hace IPL, que converse bien con el doctor cuántas sesiones se hace, cuánto va a mejorar y cuánto va a ver el resultado. Y si el doctor le podría mostrar fotos antes y después de su trabajo, sería muy recomendable. Yo particularmente no hago IPL, no puedo comprar las dos máquinas. Compré láser vascular hace muchísimo tiempo, unos 10, 11 años que vengo haciendo láser vascular para rosácea y los resultados son bastante óptimos. Ok, y hacemos cinco sesiones, uno por mes y en realidad es una satisfacción profesional. Entonces, usted podría acudir a un dermatólogo o dermatóloga que haga IPL para sacar, pulir bien esas preguntas y también, ¿por qué no?, con un colega, no necesariamente conmigo, que haga también láser vascular y usted lo mismo tiene que hacer, digamos, saber esa información para que usted sepa que va a un procedimiento que le va a llevar una mejoría en su piel. Daliana lo dice, me hice una sesión de E-Lite y no veo cambios. La doctora me dijo que se verán cambios a partir de la tercera sesión y me recomendó la crema Bepantene. Quisiera saber si es recomendable. Aparte, hace tres meses estoy usando metronidazole en gel y me va muy bien con eso. Bueno, Daniela, escúchenme. Acá es sencillo, ¿verdad? Si la doctora ha comentado que usted necesita tres sesiones, pues hay que esperar a tres sesiones. Lo contundente sería cuando a mí el médico me dice, ¿sabes qué? Con una sola sesión te vas a mejorar, no sé, 80% o 100% o 50%, ¿no? Entonces, aquí hay que darle el beneficio a la doctora porque si ella ha dicho que son tres sesiones, en tres sesiones usted debe de esperar para ver los resultados. En cuanto a los productos, yo honestamente le digo, por un tema ético, no me involucro en los productos porque estimo que están indicados para cada paciente, ¿ok? A algunos pacientes no necesitaría usar una crema u otra, eso va a depender del caso. Entonces, yo lo tomo en esta pregunta, Daniela, como su caso, su caso propio. Es decir, si a usted le han dicho que en tres sesiones le va a ir mejor y que con esto usted va a mejorarse junto con esas cremas, siga su tratamiento, pero no podemos generalizar ese tratamiento para todos los pacientes. Sobre luego terminar las sesiones y hacer láser CO2, yo considero que eso lo tiene que discutir nuevamente con su médico especialista, ¿no? Porque, como le digo, si yo no veo lesiones, yo no veo piel, no puedo dar una proyección. Y también es bueno saber que cuando un médico ya ha dado un diagnóstico y un tratamiento, es poco ético involucrarse en opiniones sobre esto. Lady Malca me dice, doctor, ¿una persona con rosacea puede consumir leche, yogur, queso? Bueno, en realidad los lácteos no están indicados en estos casos, pero hay que ver y hay que analizar qué tipo de lácteos tomamos. Creo que nosotros en Perú hemos sido muy fuertemente ahora involucrados en los octógonos y ahora sabemos que muchos de los productos que comíamos o que consumíamos en los supermercados o en las bodegas no eran buenos. Y pues hay muchos yogur de marcas muy, muy conocidas que realmente no eran yogur, sino eran una fuente realmente de azúcar. ¿Ok? Entonces, si bien es cierto, no hay nada escrito en cuanto al consumo de un yogur natural, realmente natural y natural, en pacientes peruanos que tengan rosacea. Entonces, lo que yo sugiero es que en algún momento alguna persona lo tendrá que probar, ¿no? Y ver si es que reacciona o no reacciona la piel. Pero yo me iría en concreto por consumir, si fuera posible, solamente yogur natural para evaluar, pero no los otros productos porque pienso que el yogur con esto de mantener un microbioma intestinal, digamos, controlado o apoyado en su buen funcionamiento, creo que nos conviene más que consumir un queso o lo otro. Marita me dice, doctor, soy Marita Lachira. Hace meses estuve en tratamiento con láser con usted, pero solo me hice dos y dejé las cosas allí. No he ido, ahora me ha bajado bastante la rojez, pero me reseca bastante la piel. Lo que pasa, Marisa, es que en concreto no hemos completado el tratamiento con usted. Nuestro tratamiento, como siempre le decimos a los pacientes, se hace cinco sesiones, uno por mes, ¿no? Entonces, si nos hemos quedado en el camino, pues obviamente no se ha dado, digamos, la configuración total del problema. ¿Por qué podría darse una resequedad de la piel? Se podría dar porque el paciente tiene enrojecimiento de la piel y esa es una piel dañada, es una piel inflamada. Y la piel sana comienza a pelear con esa piel con rojez y finalmente de esa guerra lo que queda es escamas y esas escamas pican. Entonces, se vuelve un círculo vicioso. Entonces, ¿en qué momento tenemos que actuar sobre eso? Lo que tenemos que actuar es sobre la rojez, porque ahí es donde empieza todo. El aspecto de la hidratación de la piel, que lo tiene que tener todo paciente con rosácea, también es importante darle una prioridad en cuanto al cuidado de la piel. Juliana nos dice, doctor, las personas con rosácea que están con granitos pueden comer el atún en filete. Y doctor, si saco una cita con ustedes mismos, ¿me atiende? Bueno, Juliana, mire, nuevamente aquí en Perú, como les comento, ha sido algo de mucho apoyo la aplicación de los octógonos. Porque consideramos de que muchos alimentos tenían cosas que nosotros no sabíamos y como nosotros no somos nutricionistas, obviamente comíamos nada más lo que nos decía la etiqueta de marca. Nuevamente, yo considero ahí, difícilmente podría comer, estima un paciente con rosácea porque los atunes son latas y tienen preservantes. Y si tienen preservantes, hay una posibilidad de que pueda reaccionar la piel con rosácea. En cuanto a su pregunta, si yo soy la persona que le voy a atender, soy la persona que le voy a hacer el diagnóstico y el tratamiento también, valga decir las cosas que no hay otro dermatólogo aquí en mi consultorio, yo soy el único que atiendo. Luego, Carol nos dice, doctor, buenas tardes, tengo la rosácea controlada, pero ahora ya se acerca el verano, ¿puedo meterme al mar o es algo contraindicado por la salinidad? Carol, es algo contraindicado. Por dos cosas, por la sal propia, porque no solamente en el mar hay sal, sino también hay, por llamar de alguna manera, elementos orgánicos, ¿no? No se olvide que hay algas, hay animales, ¿no? Que puedan, por llamarlo, todo lo que podamos imaginarnos que sea orgánico está ahí, ¿no? Entonces, su piel no va a ayudarse y no sería recomendable que esté en contacto con agua de mar. Y lo otro importante es que si usted se va al mar, pues obviamente la radiación ultravioleta va a comenzar a complicar más su piel. Por tanto, yo considero que no debería de ir a la playa para poder controlar un poco su problema de la piel. ¿Ok? Entonces, bueno, no sé si en estos momentos tienen ustedes alguna otra pregunta, ¿no? Para poder resolver sus dudas. Vamos a ver, acá tenemos otro muro de color azul, donde también nos han hecho tres comentarios. Y dice, doctor, estoy franco, me dice, doctor, estoy en mi cuarto mes con isotretinoína y me va de maravillas, estoy ya casi limpio. Franco, sucede que no en todos los pacientes se usa esa medicación. La isotretinoína es un medicamento que se puede usar en muchos problemas de la piel, pero necesita exámenes auxiliares porque puede elevar el colesterol, puede elevar los valores de hígado y entonces necesita exámenes previos para que sean tomados. Necesita saberse que de pronto no todos los pacientes van a tomar alguna medicación de esa manera y también hasta qué punto, hasta cuándo van a utilizar o van a consumir el producto. He tenido pacientes que a veces han venido que, doctor, estoy tomando un año el producto. No se puede tomar tanto tiempo. Converse bien con su médico, con su doctor, con su doctora dermatóloga para que pueda fijar los espacios y los tiempos necesarios y que no se vea una cosa muy abrumadora de toma, de toma frecuente de tabletas. Claudia Falla nos dice, doctor, en la segunda vez que me retomo el tratamiento para el acné, yo siempre termino mis tratamientos, pero son normales las recaídas. La ansiedad también me puede provocar el acné. Lo que pasa, Claudia, es que en concreto el acné ni la rosacea se curan, solamente se controlan. Entonces, si nosotros hemos recibido una información que por ahí no ha sido tan clara, tan sincera, tan transparente, de decir que el acné se cura, pues obviamente usted está con un interrogante. Ahora, yo estimo que normalmente una persona podría tener unas dos a tres brotes de acné y después de eso, pues ya se controla bastante bien a mediano y a largo plazo, según el tratamiento que haga el médico. Pero también es importante saber que muchos de los factores que producen el acné no necesariamente van a ser netamente manejados por el médico. Porque, por ejemplo, en la ansiedad o el estrés que está hablando nuestra amiga Claudia, sí, puede exacerbar acné. ¿Y quién no tiene ansiedad? ¿Quién no tiene estrés? Ustedes, yo también tengo estrés y pues obviamente tendremos, como siempre comentamos, de hacer ejercicios o crear caminos para que esto se pueda controlar. ¿Con qué? Con meditación, con actividad física, con un apoyo psicológico psicológico para poder estar estables emocionalmente. Y lo otro importante a saber es que, por ejemplo, en el caso de las mujeres, si tienen poliquistosis ovárica o quiste de ovario, pues van a tener una predisposición también a hacer acné. Entonces, la poliquistosis no se cura, solamente se controla. Por tanto, estas chicas que tienen poliquistosis ovárica tienen que anualmente hacerse revisiones con la finalidad de que se puedan controlar el quiste de ovario y finalmente con eso también pueda controlar su acné. Y lo otro importante es el aspecto de la alimentación. Yo estimo que el aspecto del quiste de ovario con una ecografía con su ginecóloga que le esté apoyando, controlando, va a irle muy bien. El estrés es parte que usted también ponga un poco de la mano. Y la alimentación es muy, muy, muy importante. Yo presiono mucho, entre comillas, a mis pacientes sobre tener una alimentación que sea bastante saludable para que puedan tener un mejor resultado de su piel. Luego Jesús nos dice, siempre tuve una duda. Hace ocho años, en ese entonces, mi piel era demasiada grasosa. Me salía uno que otro grano. Pero ese no era mi problema, sino que me brillaba mucho la cara y pensaba si en realidad había un medicamento que hiciera que dejara de producir tanta grasa. Sabía de la existencia. Y un doctor especializado en eso, en la piel, si hubiese sido un dermatólogo en ese entonces, me habría recetado la ISO y también hubiese evitado el acné que llegue a tener grado. Actualmente tengo 19 años. Estoy con el tratamiento ISO. Llevo 10 meses de 20 miligramos y en esta instancia estoy limpio de la cara y uno que me sigue saliendo en la espalda. Bueno, Jesús, yo honestamente le comento, me parece que es bastante tiempo para tomar la tableta. Mucho tiempo. Yo normalmente a mis pacientes le doy de 4 a 6 meses de tratamiento o hasta 3 meses y va muy bien con resultado bastante, de bastante control. Yo sugeriría que converse con el médico para ver hasta cuándo va a tomar la tableta. Ya, porque claro, cada médico tiene su enfoque, pero no podemos estar tomando por un periodo tan largo la tableta, ¿ok? Porque eventualmente también usted tendría que llevar controles de sangre, ¿no? Entonces es importante que, claro, lo importante saber es que la piel grasa no se va a eliminar, solamente se controla, ¿no? Entonces, pensar que podemos tener un tratamiento con láser, peeling o tabletas que me va a eliminar la piel grasa, eso no se va a dar, ¿no? Y enfoquémonos en algo. Lleguemos a un resultado y preguntemos a nuestro médico cuánto me va a durar ese resultado, pero consumir de forma frecuente cualquier tipo de tableta no es lo más saludable para nuestro organismo, ¿ok? Muy bien, entonces, amigos, vamos a ver acá, hay cuatro comentarios, algún ratito, por favor, a ver, vamos a ver acá, dice, Rogelio, vamos a ver si es que podemos, este, de pronto hacer un cambio en este horario de la charla, de repente a la una de la tarde, para que ustedes en el almuerzo, este, para que ustedes en el almuerzo nos puedan ver, ¿sí? Pues creo que podemos hacerlo, ¿sí? Ok, entonces miren, amigos, bueno, yo lo veo ahora, vamos a ver entonces, luego me dice, Estefa, me dice, doctor, siempre, doctor, siempre, si se puede tratar la rosacea con pastillas, Estefa, mire, yo le comento algo, tengo 10, 11 años haciendo láser para rosacea, normalmente uso el láser, por ahí algunos productos, para, ¿cómo se llama? por algunos productos para, para lo que es el enfoque parasitario de la rosacea, pero después de eso no uso nada, solamente protector hidratante limpiador, pero sin embargo, claro, como le digo siempre, ¿no? Cualquier médico tiene su enfoque, lo que usted tiene que preguntar es, va a ese médico y le dice, bueno, yo te voy a dar tabletas, bueno, doctor, ¿cuántas tabletas voy a tomar? ¿Hasta cuándo? ¿Cuándo veo el resultado? ¿Y cuánto me dura ese resultado en promedio? ¿No? Pero en rosacea es un poco complicado, porque claro, usted lleva el tratamiento y si toma un vasito de vino, lo toma, inmediatamente la rojez va a comenzar nuevamente, entonces, prácticamente en rosacea, la relación es proporcional a lo que yo caiga en las cosas que están prohibidas. Daniela, la pregunta que usted me está dando la van a contestar por inbox con mi asistente, por favor, ¿sí? O en todo caso, Daniela puede ingresar a enviar un inbox en Facebook de Derma Perú y ahí con todo gusto le van a dar la información. Elvira, muchas gracias por los saludos, Elvira. La verdad que si usted esto lo llega a compartir, sería de mucho gusto para nosotros. Daniela, gracias por ayudarnos. No, no se preocupe, Daniela, al contrario, gracias a ustedes por estar ahí. Sé que son pocas personas, pero hoy día vamos entonces a anunciar que la próxima charla de nuestro Club Peruano de la Acné y la Rosácea va a ser el próximo viernes 18 a la 1 de la tarde, de 1 a 1 y 20. Usted tiene que trabajar en la oficina, pero justamente a la 1 de la tarde viene la hora de su almuerzo. Así que usted va a estar almorzando y nosotros vamos a estar resolviendo sus dudas sobre el acné y la rosácea. ¿Ok? Vamos a dar dos preguntas más para luego ya terminar. Tenemos que ya comenzar a atender a nuestros pacientes. Y a ver. No me aparece, ¿no? ¿Tienes ahí la pregunta? Ahí tenemos, ahí tenemos. Juliana nos dice, ¿cada qué tiempo se realizan las sesiones con láser que usted realiza? Yo le realizo, Juliana, una sesión cada 30 días. Entonces, sin embargo, siempre hay que llevar el tratamiento con el paciente. Es decir, hacemos el tratamiento el día de hoy y nosotros en el día de hoy lo evaluamos, obviamente sin costo, para ver cómo está avanzando, si tiene alguna duda. Y lo que nos queda bien claro después de tanto tiempo trabajando con rosácea, que el paciente tiene varios momentos de su vida que viene a una consulta de rosácea. Número uno, primer paciente que no sabe qué tiene, pero tiene rosácea y por ahí encontró en Google que podría ser rosácea. Viene para su diagnóstico. Paciente que recién está iniciando una fase en la cual tiene que conocer cosas que no puede comer ni puede hacer. Segundo, el paciente que viene de otro tratamiento pero que no lo ha satisfecho y quiere saber algo más de láser. Ya viene con algo conocido sobre cosas que no debe de hacer o no puede comer, ¿ok? Pero aquí hay que darle un apretoncito más entre comillas para que esto sea mucho mejor para él. Y finalmente, los pacientes que vienen de otros colegas que quizás no conocían bien el proceso o no son dermatólogos y obviamente no le fue bien con el colega. Entonces, hay que ahí darles la clarificación de todas las dudas para que él nuevamente comience a creer en un médico, hombre o mujer, dermatólogo o dermatóloga y podamos juntos ayudarle a salir adelante con su tratamiento. Amigos, por ahí vi en un mensaje sobre un corticoide. Nuevamente por ahí veo las palabras corticoide para rosácea. Amigos, no usen corticoides. Si ustedes van a una farmacia y eventualmente el farmacéutico, con todo respeto a lo farmacéutico, ¿verdad? Pero si no saben realmente lo que es, no sigan las indicaciones de comprar una crema cualquiera y aplicársela porque puede ser corticoide y el corticoide adelgaza la piel, ¿ok? Entonces adelgaza la piel, se produce una especie de drogadicción de la piel y eso no es bueno para ustedes porque lo va a adelgazar. Finalmente, Estefa nos dice, me interesa saber sobre láser y cuál es el costo. Estefa, tenga la amabilidad de por favor escribir un mensaje inbox a Derma Perú, Facebook de Derma Perú y ahí le van a dar toda la información. Amigos, yo estoy terminando ya esta charla. No se olviden que el próximo 18 de octubre estamos a la 1 de la tarde, de 1 a 1 y 20. Dejen ustedes sus preguntas en el muro que se va a generar en unos minutos y me gustaría por favor que ustedes me ayuden a compartir esta información en su Facebook, si tienen YouTube. La cosa es que esta información caiga en manos de personas que, digamos, les pueda ayudar a orientarle. Ya saben, no es necesariamente que puedan venir con nosotros para hacer tratamiento pero ya tienen un poquito las cosas más claras sobre qué cosa preguntar, qué es lo que quieren esperar ustedes en un tratamiento. Y finalmente, comentarles a ustedes de qué información en el Facebook de Derma Perú que también lo estamos compartiendo en esta vía. Tenemos charlas sobre ejercicios y rosácea, sobre dieta y rosácea, sobre dieta y acné, entre otras cosas que van a ir compartiendo también en este espacio virtual llamado Club Peruano del Acné y la Rosácea. Muy bien, amigos. Son las 4 y 29. Hemos estado casi 25 minutos con ustedes resolviendo dudas. Les agradecería muchísimo y tendría mucha felicidad si ustedes pueden compartir con sus amigos o con sus contactos esa información. Y los espero el 18 de octubre a la 1 de la tarde de 1 a 1 y 20 con sus dudas. Soy José Parcana, soy dermatólogo. Estamos aquí en Miraflores, en Lima, Perú. Y me despido hasta el próximo viernes. Gracias. ¡Gracias!